Hola a todos, mi nombre es Viviana Muriel, soy especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Estaremos muy activos en las redes sociales dando tips y dando recomendaciones de salud, de inmunidad, de cómo mantener un estilo de vida saludable, de todo lo que podemos hacer desde una nutrición sana para poder mejorar nuestra salud. Y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como doctora Viviana Muriel. Los espero.